Hola, estamos acá en la comuna de Providencia, acá está la fundación Konrad Adenauer, Konrad Adenauer Stiftung. La fundación Konrad Adenauer en Chile y en el mundo es la representación política e ideológica de la democracia cristiana. Bueno, hemos venido, hemos citado una vez más, hemos sido citados por el encargado de la Konrad Adenauer en Chile, Andreas Klein, quien nos viene conversando y trabajando con nosotros como padre y madre de Luciano y Fundación Positiva hace un año. Hace un año quedó de apoyar nuestro programa de formación ciudadana y hoy, después de tener programa aprobado después por la Konrad, después de tener presupuesto aprobado, ha cancelado por la circunstancia formal de habernos paseado por otros partidos políticos hablando del crimen de nuestro hijo Luciano y de la ley Luciano. Lo que Andreas Klein y la fundación Konrad Adenauer no ha dicho en ningún momento, que en realidad no se hace encargo de la responsabilidad política, ética, ideológica, cultural del crimen de nuestro hijo, ejecutado por un comando de la democracia cristiana de Peñalolén, de Carolina Leitado, democracia cristiana, del fin del alcalde Claudio Rego, príncipe de la democracia cristiana. Señora Ángela Merkel, usted como canciller, le pedimos que tome responsabilidad sobre los alemanes que andan engañando, tomando para el payaseo al mundo. Haremos saber a esto, a Chile y el mundo. El señor Konrad Adenauer, si está en el cielo, por favor intervenga para ajustar a la responsabilidad política y a la ética a sus discípulos de la fundación Konrad Adenauer. Seguimos trabajando por Chile y un país.